Un jet modelo Hawker 700 que las autoridades vinculan al crimen bajó de emergencia y se incendió la carretera de José María Morelos este 5 de julio. El camino donde civiles y autoridades presenciaron el hecho conecta a Mérida con Quintana Roo donde el secretario de seguridad pública estatal indicó la relación de la aeronave con el crimen. El fuselaje se consumió casi por completo, pero el tránsito en la vía quedó detenido hasta que autoridades federales concluyeran sus peritajes.